Ojalá seas amarillo, como los patos de la bañera que nos harán sonreír. Ojalá seas amarillo, como los taxis de las películas que viven millones de aventuras. Ojalá seas amarillo, como el polen que viaja en el viento y pintan nuestros campos en primavera. Ojalá seas amarillo, como los botones del chubasquero que llevo puesto mientras te espero. Ojalá seas del color que quieras ser y recuerdes siempre que eres amor y ya. Ojalá seas amarillo, más que un libro es una expresión de amor. Cada palabra e ilustración fueron seleccionadas con mimo y detalle, para transmitir libertad, diversión, conexión con la naturaleza, pero sobre todo, autenticidad. Ser quienes somos y del color que queremos ser, verdes, rojos, naranjas, infinito, pues el infinito también es un color. El amor es de todos los colores y todos somos amor. Te invitamos a hacer realidad la publicación de este libro en Bercami. Solo entra en Bercami.com y pon en el buscador Ojalá seas amarillo. Llévate según la recompensa que elijas, uno o varios ejemplares del libro en castellano, inglés o euskera. Una lámina con la ilustración del chubasquero, un patito amarillo de caucho biodegradable, dos pegatinas, una, dos o tres libretas con las ilustraciones, un gurusito de porcelana y una moneda artesanal de madera. Ayúdanos a cumplir nuestro sueño.